Ese joven es Dylan Rue, 21 años. Mató a tiros a nueve personas de raza negra en una iglesia de Charleston en Carolina del Sur. La policía le ha trasladado a prisión bajo estrictas medidas de seguridad. El joven había contado a sus amigos que quería desencadenar una guerra civil para volver a la segregación racial. Había planeado su matanza durante meses, la ejecutó con una pistola que su padre le había regalado por su cumpleaños. El presidente Barack Obama ha vuelto a pedir una reflexión sobre el problema de las armas en Estados Unidos. Nueva York, José Ángel Abad, este caso ha provocado de nuevo una gran conmoción en el país. Vicente, la última hora es que el supuesto asesino acaba de confesar lo que por otro lado todo el mundo sabe, que él es el autor de la tragedia, pero no lo que todo el mundo se pregunta por qué. Vicente, cada país tiene sus cuentas pendientes con la historia. Un escritor norteamericano dijo una vez que el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, tal vez sea excesivo, pero sobre este tema de las armas y la tensión racial, el propio presidente Obama acaba de preguntarse por qué estos crímenes ocurren aquí y no en otros países, el mismo día en que en el estado de Carolina del Sur, donde todo ha ocurrido en su Capitolio, donde a media está la bandera de Estados Unidos, pero no, sin embargo, la bandera confederada racista de antes de la guerra civil que se sigue usando en los edificios públicos, mientras al lado hoy solo se ve dolor por lo ocurrido, por lo que está ocurriendo, por lo siguiente. Un dolor inmenso, hoy en Carolina del Sur, aunque no pareciera muy preocupado, Dylan Roof, 21 años, para el que se pedirá pena de muerte y para el que casi seguro estos serán sus últimos pasos fuera de una prisión. Una de sus víctimas colgaba inocentemente en internet esta imagen antes de morir, el asesino rezando con ellos durante una hora. Les mató diciendo, violáis a nuestras mujeres y estáis tomando nuestro país. Luego huyó, pero alguien vio su vehículo, esta mujer, blanca. Le estaba viendo delante de mí, pero todo lo que tenía en mi mente al llamar a la policía era esa pobre gente muriendo cogida de la mano. Las nueve víctimas no se habían cruzado jamás con él, nunca habían hecho otra cosa que ser buena gente. En la casa del asesino, su padre solo ha declarado, Váyanse, o llamo a la policía. Hace dos meses le había regalado una pistola, pese a que su hijo había sido arrestado dos veces este año. No ocultaba su creencia en la supremacía blanca y sus simpatías racistas, dicen ahora los amigos. Cuando decía que iba a hacer algo así, pensábamos que exageraba y no hacíamos caso. Una vez más, gente inocente ha muerto en parte porque alguien que quería causar daño no ha tenido problemas en conseguir un arma. En algún momento nuestro país tendrá que reconocer que este tipo de asesinatos en masa no pasan en otros países avanzados. Hoy, por todos lados, duelo, estupefacción, rabia. Es el racismo en América, todavía existe. Quedan muchas batallas por ganar si eres afroamericano. El asesino acaba de confesar a la policía que quería iniciar una guerra racial.